Es que no, abuelo. Ya no aguanto a Diego. Para todo tengo que darle gusto. Nada le parece. Así no es el amor. ¿De qué manera te digo que no hay nada más valioso que tú misma? Es que no sé cómo alejarme de Diego. Simplemente córtalo. Qué fácil lo planteas, abuela. Ya no vivimos los tiempos en que la mujer era un objeto. Y déjame decirte que sé de lo que hablo, porque yo muchos años me sentí una mujer objeto. ¿Esto tiene que ver con el abuelo? No le llames así. Ese hombre no es nada tuyo. Ay, virgencita de Guadalupe. Qué secreto guardar a mi madre. Tan doloroso es lo que vivió que no quiere hablar. Por favor, mi virgencita. Ayúdame a saber la verdad. Necesito saber qué pasó entre mis padres. ¿Por qué mi mamá mintió? Prácticamente toda mi vida me la pasé pensando que mi papá se había muerto. Ayúdame a saber qué es lo que mi papá quería decirme. Quizás la razón de por qué no me buscó hasta ahora cuando estaba a punto de morir. Por favor, virgencita, devuélvenos la paz. Por fin en mi casa. Ay, en mi cama. ¿Y esta rosa? Seguramente Diana me la dejó aquí, pero... se la quito a ponerle en agua. No, hija. No puedo decirte la verdad. ¿Qué lastimaría y para qué? Es mejor que no sepas la verdad. Pedro se la llevó consigo. Yo también me la llevaré. ¡Hola! ¡Agué! ¡Ay, qué gusto verte! ¿Y qué? ¿Me adivinaste o qué? ¿Sabías que iba a venir? No, ninguna de las dos. Es que tengo mi clase de inglés. Ah, ¿y dónde está tu madre, tu hermana? A ver. Mi mamá salió a hacer un mandado, no creo que tarde. Y mi hermana está en su recámara. Ah, está bien. Ya me voy, ya voy. Ándele. ¿Qué traes? ¡Qué rico! Al rato me come para hacer tu paiva. Ándale. Que te vaya bien. Cuídate. Hasta luego. No. No. Escúchame, por favor. Pero... No, no quiero. Siempre tenemos que hacer lo que tú quieres. Estoy harta, Diego. Ya déjame en paz, por favor. Pues, pues no me importa. Mi hijita, lo voy a lamentar muy poco. Mi hijita, ¿qué tienes? Te escuché discutir con el remedio de novio que tienes. Abuelita. A ver, siéntate. Siéntate. Es que no, Abuel, ya no aguanto a Diego. Para todo tengo que darle gusto. Nada le parece. Así no es el amor. ¿De qué manera te digo que no hay nada más valioso que tú misma? Es que no sé cómo alejarme de Diego. Ah, simplemente córtalo. Qué fácil lo planteas, abuela. Ya no vivimos los tiempos en que la mujer era un objeto. Y déjame decirte que sé de lo que hablo, porque yo muchos años me sentí una mujer objeto. ¿Esto tiene que ver con el abuelo? No le llames así. Ese hombre no es nada tuyo. Mira. Si sirve de... ¿De algo? Te voy a contar mi secreto. A la mañana siguiente, a mi noche de bodas, el hombre que según me amaba regresó a mi casa. ¿Y sabes por qué? Me regresó porque no me sangré. Me devolvió a mis padres porque... Dijo que yo no era pura. ¿De verdad? ¿Eso pasó, mamá? Mi pa... Ese señor te... ¿Ahora entiendes mi dolor? ¿Ahora entiendes mi dolor? ¿Qué? ¿Ahora entiendes mi dolor? ¿Qué? 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 Y naturalmente no quiso saber nada de ti. Mamá. Y ahí me juré que nunca ningún hombre me iba a tratar como un objeto. Así que me dediqué a sacar adelante a mi hija. Mamita, perdóname por insistirte en que me dijeras la verdad y obligarte a recordar algo tan doloroso. Ayúdenme. Quiero terminar con mi novio. Mi abuelita tiene razón. No tengo por qué ser el objeto de nadie. Mi abuelita tiene razón. 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 Mi abuelita tiene razón.